Teniendo en cuenta el inicio de la segunda veda de bagres rayado en el año 2020, a partir del 15 de septiembre y hasta el 15 de octubre, la Policía Nacional, en cabeza del Grupo de Protección Animal y Ecológica, lleva a cabo la jornada de sensibilización y prevención en el sector de La Rampa. Y teniendo en cuenta ya el inicio de la segunda veda del bagres rayado del año 2020, la Policía Nacional, en cabeza del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, en apoyo y acompañamiento de la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, AUNAT. Estamos iniciando ya en el mes de septiembre lo que es la jornada de prevención y sensibilización, aquí en los sectores del Paseo del Río, el Muelle y la Rampa, donde está la mayoría de comerciantes de mesa, pescadores y comunidad en general, el cual se le está sensibilizando de la segunda veda del bagre rayado que inicia el 15 de septiembre al 15 de octubre. Esta actividad tiene como objetivo prevenir a la comunidad sobre la prohibición de la pesca, comercialización y consumo del bagre rayado durante este mes. Invitar a toda la comunidad que hace partícipe de la pesca, del bagre rayado y la comercialización, con el fin de que tengan presente que para esta fecha está prohibido la comercialización, pesca y consumo del bagre rayado del Magdalena Medio. La prohibición va dirigida no solo a pescadores y comerciantes, sino también a la comunidad en general.